al fin ha salido una nueva banlist de habilidades dos días después de lo que yo pensé así que esperemos esto mueva un poquito el meta a ver las semanas a un nuevo vídeo de yugioh duel links a un saber de lleno qué es lo que está moviendo konami esto se aplicará en la versión 8.1 que es precisamente como habíamos pensado que iba a aplicarse si es que si sale a una banis de habilidades ya que desde antes incluso de la banis normal salió que iba a haber una versión 8.1 para estas fechas entre el 15 y el 18 hasta el día 23 será obligatorio hasta este día se va a cambiar el texto de las habilidades pero cuando tú actualices tu juego cualquiera de estos días ya la habilidad va a empezar a ser lo nuevo pero el texto seguirá igual pero bueno vamos a darle no he visto nada entonces no sé qué esperar de esto a ver qué tal motivos de los cambios de equilibrio en las habilidades van a haber dos fantasma la traición y refinamiento de meclor revertiremos estas habilidades para que tengan su efecto original pues creemos que ya no es demasiado poderosa más bien el deck ya no es tan poderoso y aunque tengas una habilidad rota ya no puedes hacer mucho lo pondré yo y sí porque fantasma la traición los danny phantom los caballeros fantasmas pues sí eran muy buenos muy competitivos y creo que la el cambio que le hicieron fue que no pudiera regresar cartas de magia y trampa no al deck para buscar otra cosa supongo que eso es el cambio vale este sí no tengo la menor idea luego orden del caos vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar a es que es la de la de yuma y astral pensé por un momento como dice caos pensé que era la de luz y oscuridad de los yugis la del bls vale me confundo con esto del caos pero bueno tres efectos es justamente la habilidad que habíamos predicho que sí o sí tenían que tocar era muy abusiva ya porque si no en el futuro se iba a seguir abusando y este es una de esas habilidades que no creo que vuelvan a ser como era antes así como estas porque no depende exactamente de dónde vale vamos a ver entonces qué es lo que están haciendo fantasma de la traición aquí podemos ver cómo estaba antes y dice los siguientes efectos se pueden usar una vez por duelo muestra un total de dos monstruos los caballeros fantasmas y o cartas de magia trampa caballeros fantasmas de tu mano si esto había sido cambiado a que fueran cartas los caballeros fantasmas lo cual te restringía mucho a que cartas de magia trampa aunque creo que no se puedan usar cartas de magia trampa de plano pero si habían cartas que si se llamaban los caballeros fantasmas pero bueno ahora sí ya puedes usar cualquier carta de hecho la más chida nada más dice caballeros fantasmas sin los por eso es que pues si era un golpe esto y dice devuelve una de esas cartas a tu deck y manda un monstruo los caballeros fantasmas de tu deck a tu cementerio durante este turno puedes tratar a los monstruos caballeros fantasmas como monstruos de nivel 4 para invocar por exit el dragón exit rebelión oscura retira dos materiales exit de un dragón rebelión oscura controles y aumenta su ataque en 500 hasta el final del turno durante el próximo turno de tu adversario tras activar este efecto puedes activar el efecto de tu monstruo exit sólo una vez esta pequeña restricción es para que no puedas negar más de una vez con el otro way para que solamente tengas una negación a bien entonces simplemente ya te dejan usar cualquier carta de magia trampa para poder regresar te dan un poco más de consistencia en tu deck vale vamos a la siguiente refinamiento meclor es la que no conozco no no recuerdo qué es lo que hace exactamente dice el efecto de esta habilidad cambiará según el número de veces que la hayas usado antes era según el turno el actives manda un monstruo meclor desde tu mano al cementerio a continuación añade la siguiente carta a tu mano la primera vez que la actives añade una carta de magia o de trampa desde tu deck antes era el turno 1 o 2 y la segunda vez añades una carta meclor de tu deck o un meclor astro el erradicador desde fuera de tu deck esta habilidad sólo se puede usar si al menos la mitad de las cartas de tu deck sin contar el extra deck son cartas meclor y si contiene únicamente monstruos meclor esta ya sólo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo no entiendo muy bien el por qué es una potenciada digo porque es lo mismo no turno 1 y 2 es tu primer turno eso quiere decir la primera vez que usas la habilidad y la segunda vez que lo usa ya será el turno 3 digo porque nada más puedes usar una vez por turno si no dijera una vez por turno diría pues es que puede usar las dos es que la anterior era estabilidad sólo se puede usar una vez por duelo y no dos veces o que o que ya así entonces antes tenías que elegir entre uno y el otro efecto y ahora ya puedes usar los dos efectos no más que en orden entonces sí sí es una pequeña potenciada vale sigamos orden del caos vamos a ver qué potenciaron de la habilidad de yuma y astral dice puedes activar uno de los siguientes efectos una vez por turno durante los duelos en los que utilices estabilidad sólo podrás invocar de modo especial monstruos utopía y monstruos de nivel o rango 4 durante este duelo sólo puedes invocar sí pues me imagino que es lo mismo nada más que está raro como lo escribieron a veces el cambio bueno vamos a seguir leyendo muestra una salamandra ve en tu mano y añade un número 39 utopía desde fuera de tu deck a tu cementerio y es lo que antes de volver hasta dos cartas desde tu mano o zona de monstruos al deck y si no hay monstruos en tu campo puedes invocar de modo normal un salamandra ve además de tu invocación normal colocar durante ese turno que también está igual que controlas un número 39 utopía coloca una magia subida rango fuerza limitada de varian desde tu deck o tu cementerio en tu campo y según yo está igual entonces claro que si lo único que cambia es durante los duelos en los que utilices estabilidad sabes que es para que puedas invocar lo que tú quieras sin la restricción está antes de que utilices la habilidad yo supongo que es eso entonces en teoría podrías invocar e incluso monstruos links así está raro como está escrito porque según yo en las cartas hay algo muy parecido de hecho siempre las fusiones la de red dice y la de neos es nuestros ejemplos más importantes los mejores ejemplos en donde creo que la de neos te dice de que después de que actives la carta ya no puedes invocar ciertos monstruos mientras que la de red ice creo que es la que dice que el turno en el que activas esta carta no puedes invocar ciertos monstruos y eso quiere decir que si invocaste eso que no puedas invocar ya no vas a poder activar la fusión de red ice ese turno entonces esto se parece más a como dice la fusión de red ice así que no sé si significa que así durante este duelo si yo invoco algo que no sea rango 4 o nivel 4 ya automáticamente no podrá usarlo ese turno o incluso ese duelo porque dice durante los duelos o qué onda pero si como dicen que es potenciado me imagino que es antes de usar la habilidad espero que luego cambien el texto porque si está muy mal como está escrito digo y si es como pensamos simplemente componer después de que actives esta habilidad durante el resto del duelo solamente podrás invocar esto y ahí sí ya se entenderá pero bueno díganme ustedes en los comentarios cómo creen que es y si es para poder invocar algo antes o qué onda pero bueno ahora sí tres efectos el nerfeo que estábamos esperando dice selecciona un monstruo del enlace que controlas y aplica uno de los siguientes efectos a tu elección no sé para qué le pusieron uno dos y tres y de todo nada no es como que tengas que activarlo por orden entonces primero sólo sólo una vez hasta el final del próximo turno de tu adversario ese monstruo no puede ser destruido en batalla hasta el final del próximo turno de tu adversario no recibes daño de batalla de los ataques de ese monstruo y todo esto está exactamente igual la que nos preocupa es ésta aumenta tus puntos de vida en una cantidad igual al rating de enlace de ese monstruo por 600 antes era el ataque por lo tanto por ejemplo ahorita que están los tenis con el berserker que es link 3 y tiene 3000 aumentaba a 3000 ahora solamente va a aumentar 1800 muy bien es justamente lo que esperábamos de todas maneras es mejor esta habilidad que por ejemplo aumento de vida alfa porque son 800 más en lugar de nada más mil entonces si se seguirá usando pero sí pero ya por lo menos no es tan abusiva porque la verdad estaba bien menso como estaba escrito digo para un de como trickstar que es más de puntos de vida y aunque no dependen de puntos de vida pero es más mecánica de puntos de vida pues se entiende un poquito más pero aquí no había ningún sentido que lo dejaran así como siempre esperemos que se sigue usando nada más cambien el que no sea cualquier monstruo de enlaces en nada más sean si versos y ya con eso es suficiente konami pero conami siempre dándole la vuelta al verdadero problema vale y eso es todo si eso es todo entonces posible es un cambio positivo para lo de tres efectos y ya todo lo demás es potenciado así que hay que esperar a ver que también se mueve yo creo que meclor y fantasma de traición la verdad es que no van a hacer mucho pero bueno ya los jugadores que antes lo jugaban pues sí ya ya tienen un poco más de poder con esto y esperemos que utopía pueda posicionarse también bien en el metro vale vale eso era todo por este vídeo estaré leyendo sus opiniones en los comentarios por si creen que hizo falta más sangre ahí me lo dicen me despido nos vemos la próxima bye bye y